Ahora, en la Super 7, el comentario en 7 minutos de Guillermo Moreno. El pasado domingo 17, Danilo Medina presidió en La Vega, junto a otros funcionarios, el acto de proclamación de los candidatos y candidatas a representaciones municipales en esa provincia. Es decir, Danilo Medina, desde su condición de Presidente de la República, con todo el peso presupuestario que tiene ese cargo, está en una actividad proselitista en violación de la Constitución y de las leyes. Conforme se ha anunciado, esta intervención del Jefe del Estado en favor de los candidatos de su partido se va a repetir semana tras semana. El presidente Danilo Medina sabe muy bien que la Ley Electoral 1519, en su artículo 196, establece que los funcionarios públicos que administran recursos del Estado no podrán prevalerse de su cargo para desde él realizar campaña ni proselitismo a favor de un partido o candidato. Muchos de los que me escuchan se preguntarán si el presidente sabe que él está violando la ley, ¿por qué lo hace? La razón es tan simple que duele admitirlo. La razón es que en este país los presidentes de la República se creen que están por encima de la ley. Y lo peor es saber que si los presidentes y otros funcionarios actúan así es porque no hay en el país un régimen de consecuencias por sus actos contrario a las leyes o la Constitución. Y no hay consecuencias porque los funcionarios encargados de actuar contra estos excesos de poder, en este caso la Junta Central Electoral, prefieren mirar para otro lado, en lo que es un ejemplo claro de irresponsabilidad y falta de carácter frente al poder del presidente de la República. A nadie debe extrañar, pues, que como si nada el presidente esté en campaña electoral. Ya lo hizo de cara a las primarias para favorecer a su candidato. En los próximos días seremos testigos de decenas de funcionarios que, en violación de la ley, estarán presidiendo comandos de campañas en las distintas provincias y municipios apoyando a los candidatos oficialistas. Ante nuestros ojos se desarrollará una aplastante maquinaria de propaganda oficialista, de apoyo a sus candidatos y centenares de bocinas promocionándolos. Y todo esto se hará con dinero del patrimonio público, sacado de los impuestos que pagan los contribuyentes. Luego vendrá el uso de recursos públicos para desplegar desde el gobierno el más descarado clientelismo, la realización de obras, como por ejemplo el asfaltado de las calles, para manipular en favor de los candidatos oficialistas las necesidades de la gente. Luego veremos la compra de cédulas en los colegios electorales como ya sucedió en las primarias del 6 de octubre. En lo personal, nada de lo que haga la cúpula peleísta para pretender quedarse en el poder me sorprende. Mucha de esta gente está dispuesta a venderle su alma al diablo si fuera necesario para continuar disfrutando de sus privilegios. Lo que sí es sorprendente es la pasividad de la Junta Central Electoral ante todas estas violaciones de la ley. Conforme la Constitución de la República, la Junta Central Electoral tiene la responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia y equidad en el desarrollo de la campaña electoral. Una vez más reiteramos lo que hemos señalado en varias oportunidades, que a esta Junta Central Electoral le falta el carácter para llevar al oficialismo al respeto de la ley y que se ha comportado siendo muy permisiva con las violaciones de la ley que comete el partido oficial. Todo indica que estas serán unas elecciones sin equidad, con un uso abusivo de los recursos públicos y por tanto en violación de la ley, lo que afectará la legitimidad de muchas de las autoridades que pudieran resultar electas. El camino para evitar que los procesos electorales de febrero y mayo de 2020 se conviertan en un atadero electoral es la temprana concertación de los distintos sectores de oposición y de los distintos sectores de la sociedad civil interesados en el fortalecimiento de la democracia para obligar a la Junta Central Electoral a que haga cumplir la ley para asegurar unas elecciones limpias y con equidad. Además, es necesario comenzar desde ahora a despertar la conciencia ciudadana para detener las intenciones del PLD de mantenerse en el poder con fraudes y utilizando los recursos del Estado. Solo la movilización ciudadana podrá crear el clima que obligue a la Junta Central Electoral a no hacerse indiferente y cómplice frente a los desmanes y excesos del PLDismo. Desde ahora debemos estar claro, sin elecciones limpias no hay democracia. Ha sido el comentario en 7 minutos de Guillermo Moreno por la Super 7.